Sí, va a quedar otro gato, pero salgamos a la iglesia. Vamos acá. Es el menú, es el menú. Es el menú. Ropa también. Tener visibilidad, pero hemos intentado hacer un poco de orden. Entonces eso es lo que hemos logrado. Disculpa entonces para los de atrás, para esta situación. En virtud de lo estipulado en los convenios de Ginebra, podemos visitar prisioneros de guerras internacionales. Y en situaciones de violencia interna o de conflictos internos, solamente podemos trabajar en analogía y con el acuerdo de las autoridades estatales de los países. Nosotros pasamos los mensajes, pero el contenido de los mensajes. En eso nosotros tenemos que estar muy discretos. Es parte del arreglo que tenemos con las autoridades, parte del arreglo que tenemos con miedos del MRTA. El objetivo es de llegar a una solución. Si queremos llegar a esa solución, tenemos que mantenernos muy discretos. No sé si se puede decir un ataque, un incidente dirigido contra nuestra delegación en Ayacucho. Había un robo y también durante un tiempo limitado, la presencia de personas que han querido ingresar con fuerza a nuestros locales. Gracias. 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 Gracias.